hola a todos hoy vamos a cocinar carne como pueden ver vamos a hacer un cuadril estilo criollo así que quédense a ver el paso a paso que es muy fácil de preparar bueno lo primero lo primero vamos a comprar carne vamos a utilizar cuadril pueden utilizar cualquier otro corte tapa de asado todo en churrascos o en trozos si yo voy a utilizar así cuadril en churrascos lo primero que hago será salarlas y salpimentar las a todas las piezas de carne una vez que la tenemos listas vamos a ir calentando nuestra olla con un chorrito de aceite de oliva o aceite común las vamos a ir ahí a que se doren un poquito que se cocinen un poquito a todas las piezas mientras tanto esto se hace vamos a ir cortando las verduras que en este caso vamos a utilizar un morrón rojo yo utilizando medio porque este morrón era gigante así que estoy utilizando medio morrón también voy a utilizar un morrón citó verde lo mismo igual la misma cantidad lo voy a limpiar muy bien sacándole todas las partes blancas y voy a empezar a cortar en juliana lo mismo voy a hacer con el morrón rojo verde perdón también voy a utilizar dos cebollas medianitas si tuvieran una cebolla grande grande muy grande solamente una pero yo voy a utilizar dos si voy a cortarlas también en el plum también voy a utilizar tres dientes de ajo al cual no los voy a picar simplemente los voy a aplastar así como están viendo y los voy a poner enteros en la olla una vez que tenemos cortadas todas nuestras verduras vamos a ir a ver nuestra carne como se está cocinando y ahí le vamos a agregar todas estas verduras que cortamos y los vamos a revolver un poquitito también vamos a agregar condimentos yo voy a poner un poquito de pimentón rojo también voy a poner pimienta que no salió en el vídeo pero puse pimienta así picante esto es opcional y un poco de acá poco de caldo o agua esto también es a elección luego de esto vamos a tapar y vamos a cocinar por 10 minutos miren pasados los 10 minutos esto se alargó sus propios jugos además que le pusimos un poquito de agua o caldo y ya va en camino a cocinarse si vamos a dejarlo cocinar cinco minutos más mientras la carne se va cocinando vamos a hacer un arroz blanco con ajo si este arroz me enseñó mi mamá hacerlo y siempre lo preparo voy a picar un diente de ajo y voy a poner un chorrito de aceite de oliva o aceite común también voy a poner una taza de arroz o un vaso de arroz dependiendo la cantidades que hagan voy a poner al fuego muy bajito muy bajito voy a cocinar por un minutito hasta que el arroz se blanquea un poquito y luego que se blanqueó voy a poner una taza y media de agua si esa es la cantidad una taza y media de agua de la misma taza que usaron para medir el arroz voy a poner el agua también voy a poner sal a gusto y voy a tapar y voy a dejar cocinar ahí por 10 minutos abajo fuego no lo remuevan no lo habrá nada simplemente 10 minutos y está listo este arroz vamos a mirar nuestra carne como va cociéndose y vamos a rectificar las a los condimentos y le hace falta le ponemos más yo le puse un poquito más de sal porque me pareció que le faltaba y aquí le vamos a agregar tres papas yo tenía tres papines le voy a agregar papas a invitadas o en rodajitas vamos a dejar que cocine cinco o diez minutos más esta papa tiene que cocinarse no tan cocinada pues saben que se hace una masa listo nuestro arroz miren ya está listo listo muy rico no se hace masa porque esas son las medidas de cómo se prepara un arroz no tan aglutinado digamos bueno llegó el momento de el emplatado miren qué rico que quedó yo lo puse le puse una formita al arroz y le voy a poner ahora un poco de carne la carne el churrasco de carne que preparé y también lo voy a acomodar con las papas las papas los jugos todos muy ricos i yo le puse por arriba un poquito de perejil para decorarlo pueden ver como se hace una no ponerle si nos gusta no hay ningún problema puede ser cilantro también le va a dar un gusto le dará un toque especial pero le puse perejil porque era lo que tenía y listo nuestro plato espero que les haya gustado amigos este plato súper fácil vieron que fue rápido de cocinar y no requiere de tanta cosa así que bueno amigos gracias por haberse quedado hasta el final este vídeo les agradezco mucho si lo hicieron no olviden suscribirse de regalarme su like y por supuesto suscribirse aquí en este canal tan delicioso les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau